Vamos al zoológico Ve un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio mucho El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los hechos de la ciudad León y el unicornio León y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los hechos de la ciudad Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio Mercurio Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Poli Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Gato, gatito Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visité en Londres Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla ¡Suscríbete al canal! Lluvia, vete ya, regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa Ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeña Botip se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Botip perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 La niñera lleva a la vaca, la niñera lleva a la vaca La vaca lleva al perro, la vaca lleva al perro El perro lleva al gato, el perro lleva al gato El perro lleva al gato, el gato a la rata, el gato a la rata La rata lleva el queso, la rata lleva el queso El queso se queda solo, el queso se queda solo El queso se queda solo Marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Rema, 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 rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul Silencio pequeño, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás soñando, estás soñando, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás jugando, estás jugando, hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando, es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas de la escuela, tin-tang-tong, tin-tang-tong Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz La anciana Hobart La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero, a comprarle fruta Cuando regresó, él tocaba la flauta Fue con el sastre, a comprarle un abrigo Cuando regresó, él montaba una cabra Fue con el sombrerero, a comprarle un sombrero Cuando regresó, él estaba bailando Fue con el barbero, a comprarle un abrigo Cuando regresó, él leía las noticias La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía Y el perro no lo consiguió Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña va a recoger Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Quiquiriqui 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 Ella perde un zapato Él perde el arco del violín y no sabe qué hacer Quiquiriqui Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriqui Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Quiquiriqui Quiquiriqui Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriqui Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui Quiquiriqui Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez ¡Suscríbete! Los números fatales Qu strands